Bien, síganme a la tienda. Doc, ¿qué tenemos aquí? Se recibe el reporte de un atropello por el convoy ferrocarrilero, una persona aún desconocida de alrededor de entre 60 y 70 años de edad, ante lo cual se activan los servicios de emergencia pertinentes inmediatamente arriba de la Policía Municipal, Policía del Estado y elementos del Grupo Aéreo, de la Dirección Paramédica del Grupo Aéreo junto con Licea. Se hace una verificación de los signos vitales, los cuales ya se encuentran lamentablemente ausentes y se da aviso a las autoridades pertinentes para fijación de la escena. Gracias. Listo, Doc. Listo, Doc. Gracias. Adelante. 772-362-DELTA. A la puerta. ¿Cómo andas? Dime, tú te pierdes. No, no, mira. Me alcancé a pasar por ahí. Sí. No, no, mira. No, mira. Amor.